Río de Jainero va a competir contra Juan López y vamos a esperar Rodrigo López, ¿estás listo para la carrera? Sí, bien listo ¿Qué fueron las cosas que hiciste para prepararte para el día de hoy? Muchas cosas, fui a diferentes casas, corté yarda me preparé, puse conos y hacer lo que tengo que hacer para prepararme bien preparado para hacer esta jugada y salir en primer lugar ¿Y qué tienes que dirigir contra tu competidor Juan López? Pues la mera verdad es un buen jugador pero me la va a pelar como quiera, no me va a hacer nada lo voy a dejar atrás no me va a mirar ni al polvo y es lo único que tengo que decir Buena suerte. Gracias Y aquí viene entrando Juan López Juan López Juan López, ¿estás listo para la carrera hoy? Sí, sí, estoy bien listo He esperado cuatro años para esa carrera para finalmente enseñarle a otro culero que yo soy el más vero mero de las olímpicas y está listo ¿Y qué fueron las cosas que hiciste para prepararte? para prepararme pues cada día me despertaba a la madrugada casi cuando cantaba el el gallo de gallo al grillo me dedicaba las yardas cortaba día y noche 24, 7 todas esas mamadas pero te voy a enseñar lo que hice con mi con mi sniper ok me puse unas llantas estas son no sé qué son pero son nuevas estas también le puse llantas full terrain y estas según me van a ayudar para las curvas para cuando las curvitas que están duras para agarrar me van a ayudar le cambié el aceite le puse racing racing fuel es gasolina para carrera para carrera de de cortar hierbas ya sabes pues esas estas hojas tiene un air suspension para cuando mire una piedrita así le piso el botón y vámonos para arriba para que no dañara mis mis cuchillos que están acá abajo para cortar las el aceite que no me alcanza pues ya es todo bueno pues está bien muchas gracias nuestro nuestro Juan y que piensas de tu competidor me lo voy a apelar a mi competidor ya mire lo que tiene el wey no tiene nada le faltan llantas nuevas y como te explique ahorita esos son full terrain me lo voy a dejar atrás el cabrón pero no hasta su mamá me llamó y dijo hey Juan vente a cortar una yarda que tengo por acá porque mi hijo no sabe como cortarlas es todo es todo le voy a ganar este cabrón no tiene nada esta es carrera mía entrené cuatro años y marapela mi competidor ok muchas gracias te den buen día te den buen día y empieza la carrera y empieza la carrera rodrigo lópez empieza bien bonito van las curvas bien segunda vuelta la carrera a ver vamos a ver suave 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 la curva bien oh y se levantó se levantó tiene mucho poder su yardadora y comienza la carrera va bien bien despacito Juan López tiene oh mire nomas le metió turbo va más recio buena idea porque iba bien oh tumbó cono ay pendejo pendejo ya falló van a estar todos encabronados de México no pudo controlar la rapidez ay pero Juan Juan a ver la otra curva la otra curva oh que pasó se descontroló ay se me hace que sus dientes de full terrain no se vieron les dieron unas chafitas por ahí con mi compañero César querido allí debieran dar unas buenas full terrain el ganador Rodrigo López como se siente? se siente bien chido bien chido les dije yo sabía que iba a ganar mi tractor number one dicen como dicen los gringos number one in the nation yo sabía yo sabía que mi motorcito lo iba a hacer y ganaste oro y con un tiempo a lo mejor tiempo nuevo record mundial y que le quieres decir a tu competidor pues que yo le dije que yo le dije que no me le iba a pelar si eso es uno de mis fans que están ahí atrás ustedes locos ya sabes y pues si a Juan como les digo es un buen competidor pero no no tenía nada para mi felicidades gracias gracias y me la pelan aquí me encuentro con Juan López y como te fue en la carrera? ah pues me fue un poquito mal chiteó chiteó el wey y esa carrera era mía